...siguen haciendo de las suyas. Y encima eso se... Sí, está buena. Acaban... ...te hubieran acojonado a la plaza como... Como están reunidos... Acaban de eso, de... O sea, que están en otra cosa. Eso dicen. Hay una extraña teoría que dicen que el año 2000 se... Eso se puede ver en Internet, además. Esto sí que es información seria, ¿no? Se puede ver cómo se forma un extraño vórtice en esa zona. Se queda tranquilo en el 2008 que te ríes. ¿Vórtice? ¿Vórtice? Sí. ¿Qué es un vórtice? Hay que mirar el diccionario. No, 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 no. Pero es una historia larga de esto que suena. Y luego te la contamos. ¿Qué llamaron los vórtices de voladores de casas? Bueno, pues es un desarrollo energético que se ha determinado en lugar... Amigo. ...como si fuera una esfera desde la cual surge energía o de arriba o de abajo. Esta podía venir de abajo del mar o de arriba del espacio, que es lo que se cree, ¿no? En el 2000 surge ese vórtice, acaba con toda la pesca de la zona. Por eso los piratas, perdón, los pescadores tienen que buscarse la vida. Y como no hay pesca, que era una de las zonas de pesca más importantes del planeta, se busca la vida de otra manera, ¿no? Se queda tranquilo eso hasta que en el 2008 empieza a aumentar extrañamente ese vórtice. Una de esas causas, el cambio climático. El cambio climático que estamos viviendo ahora ha aumentado, lluvias, fíjate lo que está pasando en Australia, no había ocurrido casi nunca, cantidad de cosas extrañas. Y hay quien dice, incluso hay informes, hay informes rusos que hablan de ello, de que ahí hay un extraño punto desde donde se están reuniendo armadas de todo el mundo por una amenaza exterior que viene de fuera, extraterrestre o de otras dimensiones. Atentos al dato. Termino.